Oh, tu ruido y mortal, es un poco de dolores, se escorribe en noche, la libertad suplir. Los niños y niñas somos exploradores, soñadores por naturaleza. Uno de mis sueños es descubrir el mundo y todas sus maravillas con el paso firme mientras crezco al lado de mi familia, entre juguetes y el estudio. Un día en compañía de mis amiguitos soñé que nos comunicábamos a través de cajas de cartón que hacían las veces de computador. Era muy fácil, pero al despertar de mi sueño entendí que no era así, que era muy difícil debido a nuestra situación económica hacer este sueño realidad con computadores de verdad. Recordé entonces cuando mi abuelito me ayudó a construir mi primer teléfono con dos tarritos a los que le atábamos una piola en sus extremos. Lo primero que me dijo a través de mi nuevo teléfono fue, Clayderman, todo sueño se puede hacer posible si un niño lo desea con todas sus fuerzas. Así pasó el tiempo y hoy quiero hacer ese sueño realidad porque lo deseo con todas, todas, todas mis fuerzas. Hoy me siento en el país de las maravillas con nuestra estable, donde invertiremos a Blancanieves con todos sus enanitos a ser muy felices en el camino de la tecnología. Dios nos bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.